La Asociación Bancaria y otras organizaciones sociales realizaron un abrazo al Banco Central de la Nación después de la denuncia contra su titular Alejandro Banoli y el allanamiento que ordenó el juez Claudio Bonadio a esa casa de nuestro país. Al principio es en defensa de los puestos de trabajo y de la propia institución Banco Central. Nos parece que si la justicia tiene algo que investigar, tiene los mecanismos para hacerlo, nos hemos contactado con el presidente del Banco Central, que nos ha manifestado que espontáneamente había entregado la documentación, con lo cual claramente vemos que hay una actitud de utilización política en un proceso previo a la elección del domingo y están utilizando al Banco Central para esto, lo cual nos parece mal, porque una institución que tiene que tener solidez, solvencia la tiene y está siendo utilizada y esto es perjudicial para los trabajadores, para su puesto de trabajo, para la propia imagen de la institución y seguramente para el presidente del Banco Central, que es una persona con quien siempre hemos tenido un buen diálogo y que nos merece el mayor de los respetos. La política económica y la política financiera la va a dictar un gobierno elegido, no las corporaciones, no el partido mediático, no el partido financiero y no el partido judicial. Con la nueva carta orgánica hemos podido construir un banco central al servicio de la gente, al servicio de la producción. Así que bueno, esta es solo la muestra de un grupo de gente totalmente autoconvocada que sintió que estaban queriendo torcerle el brazo al Banco Central. Que de nuevo el mercado y los sectores financieros de la especulación y los sectores concentrados quieren apropiarse de cualquier manera del Banco Central. sin tener en cuenta la legalidad, los mandatos constitucionales. Pero bueno, esta es la respuesta popular. La gente se moviliza y no va a dejar que pasen. No quieren que estabilicemos las tasas de interés, no quieren que estabilicemos el tipo de cambio, quieren un ajuste, quieren la devaluación.